Yo creo que nos pasa a todos los latinos que salimos de nuestros países y tenemos la oportunidad de regresar a visitarlos. Es literal como recargarte el alma, sentirte cerca de todo lo que extrañas. Es decir como, wow, que rico. La comida, por más restaurantes mexicanos que existan en el mundo, en ninguno se come como aquí en México. Cada vez que vengo a Ciudad de México tengo una parada obligatoria y esa es la Basílica de Guadalupe. O sea, todos los mexicanos somos amantes y devotos de ella. Es un lugar espectacular que sin dudas te llena de la fe que todos necesitamos. ¿Te gusta México, amor? Me encanta México, siente como una paz. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que nosotros nos enamoramos en México. O sea, sellamos como nuestra relación. Vamos a cenar con uno de mis mejores amigos y estoy seguro que va a querer hablar de la boda. Lo que me preocupa un poquito es que por primera vez nosotros vamos a confesar qué es lo que queremos exactamente que suceda en nuestra boda. Y yo creo que no les va a encantar lo que les vamos a decir. Entonces yo le pregunté como, mira, a mí mi plan perfecto sería que nos casáramos, o sea, tú y yo solitos en un lugar así mágico. Y él me dijo, Mau, yo pienso lo mismo, o sea, me encantaría hacer eso. No le hemos dicho a mi familia, ni a nuestros amigos, ni a nadie que no vamos a hacerlo... Masivo. Masivo. Nos vamos a casar solos, Mauricio y yo solitos. Mauricio se enrolla, se conflictúa por sus amigos que van a decir, que van a pensar, pero yo feliz, él y yo. Ya, ese era el chisme. A ver, lo que yo no entendí es por qué quieren hacer la boda ustedes dos nada más. O sea, ¿por qué no vamos a ir? O sea, yo me decía mínimo cargando, levantándote la cola o algo. Es un momento que yo lo quiero disfrutar, de verdad disfrutar. Y aunque mi mamá, o sea, nuestros amigos nos aceptan y tal, siento que me voy a sentir incómodo, por ejemplo, o sea, está abierto todo el tema, pero no nos damos besos delante de mi mamá. Yo creo que nos vamos a cohibir en público. ¿Ustedes no les pasaría? Yo no me cohibo por falta de aceptación. Lo que me pasa es que más bien como que me corto porque yo no estoy acostumbrado a, no sé, darme besos, estar así delante de la gente con Enrique. Una cosa es que nos graben y ustedes lo vean a que esté una multitud ahí viéndonos, besándonos, ¿no? ¿Pero no están de acuerdo conmigo o qué opinan ustedes? No, o sea, a ver, no porque a mí sí me gustaría compartir ese momento con ustedes. Porque creo que es un momento único, irrepetible, especial para los dos. Yo creo que la boda perfecta para cada pareja es la que cada quien elige. Nosotros, o sea, Enrique y yo, somos viaje solitos, no sé, para nosotros dos, esta, esta es nuestra boda perfecta. En realidad va a ser una ceremonia simbólica. Nosotros nos vamos a casar por lo legal en Miami. De Florida. Bueno, y si me invito, ¿no? Tampoco. De verdad, se los juro que yo entiendo que mi familia, mis amigos, o sea, que toda la gente que nosotros queremos y que nos quieren, pues eso, quieren compartir con nosotros este momento. Pero créanme que para Enrique y para mí, nuestro momento, nuestra boda, o sea, esto, lo queremos hacer así, sin inhibiciones, o sea, él y yo solitos. Entiéndanme. Pues yo sí quiero ir. Pues podemos hacer una caminita nada o un día, y ahí te cantamos el sí se pudo. También una boda, wow, es muchísimo dinero. Pero no te va a salir lo mismo irse tan lejos para casarse allá, ustedes dos, que hacer una boda para 100 personas en un lugar de este tamaño. Epa, entre Mauricio y yo conocemos un montón de gente, tenemos muchísimos amigos. Y si se nos va uno, ahí va a ser un rollo. Además, juntar a toda esa gente, eso va a ser un dineral, mi pana, que no, 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 yo no me voy a gastar esa plata. Prefiero viajarme en la Comout, feliz de la vida. Lo importante es que lejos de ver cuánta, dónde va a ser, cuántos van a ir, que lo van a hacer y que lo quieran hacer. Salud por eso. ¡Salud! ¡Salud! Último día en Ciudad de México y tenemos millones de cosas que hacer. Yo tengo unas fotografías, otras diligencias y Enrique tiene que ir al dentista. Entonces tenemos que dividir nuestro tiempo y sobre todo, y lo más importante, es que tenemos que llegar puntuales al aeropuerto. Hola, amor, ¿cómo vas? Bien, había un poquito de tráfico, pero las que todavía no me han atendido, pero... ¿Quieres que te espere acá o me voy adelantando al aeropuerto? Yo llego, voy a estar adelantando. Ok, amor, nada más ten cuidado con el tráfico porque... Tranquilo, que todo está bajo control, mi amor, tranquilo. Ok, mi amor, dale, va. Te amo. Mau es súper sobreprotector, demasiado. Él piensa que yo soy un carajito. Mi pana, yo vengo de Venezuela. Yo no me voy a perder en el DF. No mames, o sea, le dije a Enrique, yo ya terminé de hacer todas mis cosas. Todo, 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 todas las fotos, todo lo que tenía que hacer. Y Enrique sigue en el dentista. O sea, yo sabía que esto iba a pasar. No mames, Enrique, ¿cómo que no llegas? ¿Y qué hago yo? ¿Enrique, es en serio? No, no, no lo puedo creer. No, no, te pasaste. El problema no fue que me perdí. El problema fue que no llegué al aeropuerto. Me puse a inventar. Las horas no me cuadraron. El odontólogo se tardó. El tráfico fue horrible. No llegué. Mauricio me va a matar. Y claro, o sea, porque uno de los dos tiene que estar en el salón. Si no, yo soy capaz de regresarme y armarle un pedo a Enrique. Porque no se vale, o sea, ¿por qué no emite el tiempo? No, 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 no. Ey, por lo menos me hubiese buscado en el aeropuerto, mamón. Te pasaste. No tuve que decir a Michael. Ayer me dejaste también en el aeropuerto esperándote. No te dejé en el aeropuerto porque yo quise mi vida. Te dejé en el aeropuerto porque el odontólogo tardo una hora para atenderme. El tráfico era horrible Bueno, te lo dije Amor, ¿y qué te dije yo? Te dije, cuidado con el tráfico, amor Yo soy mexicano, yo sé que el tráfico es traicionero en la ciudad No podía presionar a los autólogos Yo dije, me va a hacer la vaina Yo dije, no, no lo voy a presionar para que me haga la cosa rápido Prefiero tranquilito Yo me confié de verdad que iba a llegar, pero no llegué Es que no sabes medir los tiempos, corazón Te dije, cuidado, estoy hablando todavía A cada hora te dije, mi amor, ¿cómo vas? Mi amor, mi amor, o sea No llegaste porque no quisiste Te dejé tranquilo que te hicieras tu foto Para que te vayas tranquilo Porque, brother, tampoco voy a estar presenciando unas fotos porno Porque prácticamente eran porno ¿Qué fotos pornos, amor? O sea, de verdad, neta, si eres exagerado, ¿eh? Vean tu novio Que el otro le te hace otro aceite Que te deja comando el paquete Que el otro, brother Yo dije, entonces, no, pana, me voy aquí Te quedaré tranquilito Me fui al odontólogo El odontólogo tardó una hora y media para atenderme, mi amor Una hora y media Y, por supuesto, no dieron los tiempos Me fui a dar una vuelta por ahí y ya Amor, ¿te estás dando cuenta Que estamos peleando en realidad Porque queremos estar juntos? Me extraña Y, por supuesto, no dieron los tiempos